...imágenes de lo que fue hoy la manifestación en Caracas. Aymara, ¿me escuchas? Sí, Gladys, en esta época te estoy escuchando. Nosotros estamos, continuamos en este lugar... ...se comunica hacia la terraza de la oficina del comandante del ejército, donde está allí el presidente de la república, acompañado de dos de sus ministros y el comandante del ejército, así como una buena parte de los oficiales que acompañaron al general del ejército esta noche. Desconocemos, Gladys, si luego de que el presidente Chávez firme su renuncia, el expresidente Chávez firme su renuncia, exista la posibilidad de que, al igual que hace 10 años, se dirija ante las cámaras que se encuentran aquí en el quinto piso de la comandancia del ejército. Gladys. Una pregunta, Beatriz Adrián dijo que también fue recibido por representantes de la Iglesia Católica. ¿Quiénes están ahí, en definitiva? Gladys, si fueron recibidos por representantes de la Iglesia Católica, como lo comentó Beatriz Adrián, nuestra compañera Beatriz Adrián, es porque ellos se encuentran abajo. Nosotros aquí, donde estamos en este momento, no tenemos acceso afuera, hacia los pasillos de lo que es la ayudantía de la comandancia del ejército. Y las personas a las que hacemos referencia son aquellas que nosotros hemos visto en las ocasiones en que pudimos permanecer fuera de este salón donde estamos ahora transmitiendo. ¿Tienes información sobre los comandantes de los dos componentes que todavía no se han pronunciado, específicamente la Fuerza Aérea y la Armada? Ellos pusieron su cargo a la orden, eso lo informó el general Lucas Rincón, tanto el comandante de la Guardia Nacional como el comandante de la aviación, Enrégulo Anselmi Estín, y el de la Armada pusieron su cargo a la orden una vez que el inspector de la Fuerza Armada Nacional en general, en jefe, se pronunció anunciando que el presidente de la República renunciaba su cargo. Pero la pregunta iba referida, porque en efecto vimos la rueda de prensa del general en jefe, Lucas Rincón, anunciando esta entrega de cargos, pero la pregunta va dirigida a si tú, estando ahí, los has visto, o también a Francisco Belisario Landis, que son personas que no han aparecido. No, ellos no se encuentran aquí, ellos permanecen en la inspectoría de la Fuerza Armada con el general Lucas Rincón. Ok, bueno, Aymara, el enlace es contigo de ahora en adelante. En lo que haya movimiento ahí en esa oficina, vamos a estar pendientes y haremos enlace contigo. Muchísimas gracias. A ver si podemos mostrar esta foto, si es posible, del diario 2001, donde se muestra, si es posible que la veamos, esta foto del diario, mientras también tenemos las imágenes de Caracas a esta hora. Vean esta cara, véanla bien. Este señor es Richard Peñalver. El 2001 lo señala como el concejal que asesinó a el fotógrafo de 2001. Acá está la foto. Las fotos de los heridos, la foto de los muertos. Y acá está la foto de Jorge Tortosa. El fotógrafo de 2001, una de las víctimas fatales de las manifestaciones violentas de la tarde de este jueves. Dice la información del 2001 que le consiguieron armas, bombas, molotov y otros utensilios para causar caos. Capturado el concejal que disparó a mansalva contra manifestantes. El ministro de Relaciones de Interior y Justicia realizó una requisa sorpresa en el hotel Ausonia, ubicado en las adyacencias del Palacio Blanco, donde localizaron las armas y al concejal. Richard Peñalver, concejal del Movimiento Quinta República, fue capturado en horas de la noche de este jueves, cuando un grupo de inteligencia del Ministerio de Relaciones Interiores y Justicia lo capturó dentro de este hotel que había mencionado, adyacente al Palacio de Miraflores, con armas cortas, armas largas, así como utensilios para fomentar desórdenes. Fuentes ligadas a la investigación indicaron que este grupo de inteligencia, luego de analizar las grabaciones hechas por un canal de televisión, donde ubicaron al concejal junto a otros hombres militantes del MBR, dispararon indiscriminadamente contra los simpatizantes de la oposición en la Avenida Varal. Vea bien la cara. Acá está. Lo teníamos en imágenes, usted lo vio en imágenes, esas famosas imágenes que está ahora analizando la policía en el centro de Caracas, donde se le vio a varios con armas, portando armas y disparando. Bueno, este es uno de ellos, concejal del MBR, Richard Peñalver. Se pudo conocer, según dice el 2001, que este mismo grupo está tras la pista de otras personas que dispararon desde Carmelita, por lo que se espera que en las próximas horas se practique su detención. Y de hecho pasamos el allanamiento a un apartamento propiedad del alcalde del municipio de Libertador, Freddy Bernal, la primera acción de la policía científica, luego de que se abrió un expediente por hasta ahora confirmados 11 muertos de las manifestaciones violentas de la tarde de este jueves en el centro de Caracas.